Ah, mira, sí, sí, sí. Vale, sí, ahora sí. No me estoy semejando. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Estamos... ¡Ahí está! Mira, 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 hace como 32%. Es el primer límite básico. ¡Sí! ¡Claus! ¡Oh, cargando límite! ¡Madre mía! ¡Ahí está ese golpe largo de aquí que estoy valiendo! Sí, no, es que además tiene razón aquí nuestros compañeros de realización que este macho se lo conoce muy bien Pepo porque, claro, juega con Pepo que es Sonic. Entonces ya está acostumbrado. Ha cargado ya el límite del todo. Sí, sí, lo tiene ya ahí sesquito para colárselo. No creo que lo mate aún. No, no, todavía no lo mataría. Pero desde luego un 79% es capaz de... porque Klaus antes ha estado bien de algún combate y madre mía las burradas que puede llegar a hacer. Sí, sí, increíble. Pero de todas maneras, Sonic es un personaje que tampoco puede subestimar. Tiene mucha velocidad. Ahí está, empachándose. ¡Uh, qué buena! Y ahí incluso un 6PL puede colar. Esto huele a timeout, dicen algunos. No creo que sea timeout porque... No, yo tampoco lo creo, la verdad. En verdad, si ganado lo sabe, la distancia de niveles es muy grande. Pepo es un top 10 de España. Y se está notando que no está siendo fácil para ninguno de ellos. Este es un escenario que favorece más a Kiel. A ver, los dos han pactado ir ahí. O sea, han ido baneando y han ido a Kiel. Sí. Sonic puede hacer algún tipo de atraco por arriba. Pero yo diría que es un escenario bastante neutral. Klaus no mata mucho por arriba tampoco. Y Sonic tampoco. Probablemente aplaudió y luego si hubiese que coger un content pick, hubiese que coger un Final Destination. Sí, seguramente lo baneé igualmente, Pepo. Sí, porque Final Destination puede ser un control. Incluso para que otras cajas están llevando. Según lo que lleve el control, según lo que lleve. Final Destination puede ser... ¡Ojo! Ahí está, se lo está llevando para arriba. Sí, sí, con los Wires. Y mira, el colchón que ya tiene el 68% y todavía él solo está a 64% esto. Sí, sí, le está pinchando. Sí, sí, es que no le está dejando. ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para abajo! ¡Para abajo! De Pepo. ¡Para! ¡Dire a Fire! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo me compraría 3K, si están diciendo algunos. ¡Madre mía! Pero bueno, esto solo es su primer compacto. Ya pueden pasar muchas cosas. Final Destination. No lo ha baneado Destino. Así que vamos a Destino. Antes junto... No sé que lo habrá baneado Pepo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Pues es Pepo el que tiene que haber escogido, ¿no? No, no, escogido Derao. Y Sony. Por eso... Sí, perdón. Esa. Por eso Derao ha tenido que escogido. Ha escogido este, pero no se que ha baneado. No sé. Tampoco. Ahí está, cargando el límite. Empieza de nuevo. Parece empezar como antes. Va con otra ventaja Cloud. Vamos a ver cómo continúa. No le está dejando... No le está dejando... No le está dejando... No le está dejando prescripciones, Pepo, la verdad. Se ha acerado. Ah, yo no te he hecho bien resultados de antes. Oye, mi resultado está buenísimo. Sí. Ah, claro. Si no, en el stream lo saben ya. No sabes. Digo, me ha asustado. Madre mía. Ahí está. Me parece que me ha llegado. Estoy intentando volver a la carga, pero le está costando. No hay una diferencia ahora mismo muy grande de porcentaje, pero no le están escuchando nada fácil. Quintanieves. Muchos dicen que este matchup es favorable para Cloud. Y aparte, lo que tú ibas comentando antes, Pepo se conoce y ya se matcha. Sí. Ya ha jugado con Sonic, con el que juega asiduamente, por lo que he entendido. Sí, sí, sí. Pepo sabe mucho este matchup ya. Está muy familiarizado con él. Juegan diferente, obviamente, pero... Sí. Eso siempre tiene mucha ventaja. Machos que te conoces, que estás acostumbrados. Puedes siempre darte muchas ventajas encima. En tu caso, el matchup desfavorable de Bossy por Niñekos... Es difícil. Es difícil. Oh, final. No, se queda. Pero ya está. Es que... Fue un golpe y lo mata fuera. Lo mata fuera. Y ya está otra vez con el... Oye, el Fire. Fire maldado, que te mata igual. Toma. Es que así, espalazo. Ya está. No necesito hacer más. Y si no, mira mi caída. Es que tiene... Y le estoy viendo a Cloud un alcance contra el que Sonic no puede competir. No, es que... Un alcance de golpe. Es que no puede competir Sonic. Sonic... La cosa de Sonic es dar mucho asco con el speed. Y... Vamos a ver. Y tirate con el speed. Lo que pasa es que Cloud no te lo paran. Vamos a ver. Es... Tiene un juego... Tiene juegos enteros y se va a salir a hacer el speed. ¿Por qué no lo va a tener aquí? No, pero me refiero que es eso. Que muchos personajes no pueden contra Sonic porque no pueden castigar ese speed. Pero Cloud puede. Pero Cloud puede. Claro. Ojo. No, no, no. Aún está. Aún está. Todavía Cloud aguanta. Pero aquí se está haciendo un colchón bastante inteligente. Pero... Tiene que costar mucho. O sea, Cloud tiene... Tiene mucho que reaccionar todavía. Y no le estoy viendo con posibilidades. Lo estoy intentando. Pero es que... No, no. No, no. Ahí está. Y además con el mid de cargado Cloud espirituosis. Sí, sí. Ahora techo. Si le pillan el borde con el side, lo mata. Sí. Sí, sí. Es que lo manda a casa. Tiene muchísimo error. Oye, aquí está nieve de Cloud. Y es desmadre de ataque, ¿no? Ahorita desataque el... Sí, sí, sí. Me voy a larguer. ¡Ahora, Dios! Con un 78% empieza el... El golpe del límite original. Si menos, quizá. Quizá menos lo matará. Piensa que aunque tenga 60, ese golpe sube 22. Sí, sí. Sube un montón y encima además lo proyecta. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos. De todas maneras, el omnidático era el Smash, ¿verdad? ¿Cuál, cuál? El omnidático era el especial. Ay, yo de ellos. No sé. No sé. El omnidático no es el Smash Final, ¿eh? Por eso te digo que es el Smash Final. Ah, sí. Sí, yo creo que... ¡Ojo! Ha pasado algo ahí. ¿Un pop-off? ¿Un pop-off? ¿Un pop-off? ¿Mar? No lo van a escuchar. Vamos a avisarnos. Aquí está. ¿Queréis informar a los de chat de algún pop-off que he escuchado por ahí? Pues informadlos, que los de chat quieren saber. Sí, sí. Vale, ahora ha empezado un poco más igualado, pero es que además, otra vez, ese golpe de subo la espada hacia arriba, apoyando algo en la mano, ese Up... ¿Quién? Ah, sí, sí, ya lo sé, que me toca contra Riddler. Va a estar divertido. Va a estar divertido. Ese comparte quiero ver, ¿no? Yo esto lo he presentado. Yo juego solo. Yo juego solo. Me extraña. Me extraña. Me extraña. Me extraña. Antes tiraba 13. Mataba. Otra vez, casi por el límite, cargado por la barra. ¿Hay alguna manera de que pierda a Claudio a bajar el límite? ¿O tiempo? No, 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 no. La tiene siempre. ¿La tiene siempre? Sí, sí, siempre. Hasta que no la hagas. Hasta que pierdas en el... Claro. Claro, sí. Madre. No es como el de Little Mac, que te lo quitan enviados de fuera. Toda tu vida ahí, para toda la vida. Hasta que lo uses. Hasta que lo uses o pierdas el stock, claro. O pierdas el stock. Pero perder el stock con Frost es difícil. Sí. Puedes, puedes. Es más probable que lo pierdas usando. Sí. ¿Cómo lo usa, de todas maneras? Porque eso es una de las cosas que nunca me ha quedado muy clara. He querido... ¿Cómo, cómo, cómo lo usa? Sí, podéis decir. ¿Lo usa con algunos de los especiales? Sí, con los especiales que han potenciado. Automáticamente. ¿Pero es solo por un golpe o todos los especiales? No, todos. Todos los especiales hasta que... ¿Ahora ves que tiene límites? Sí. Pues hasta que no haga un especial poderoso, no lo va a perder. Como el que hemos visto antes. Con el... Sí, el primer límite rival del juego, eh. El... Cross flash. Un hold dash attack. Madre mía. Que ya está con 132. Y está con un cómodo 59. Uy, y fuera. ¡Uy, bueno wire! Casi, no, no, no. Es que no, no está... Alvair. El sonido se movilea porque se escucha antes el sonido. Sí, no, pero es que además es eso. Es que está... A ver... Y aún lo está intentando. No está cediendo. Es que Apple no le está bajando pregua. Es que está... O sea, la comodidad con la que está jugando. La... Me estoy moviendo. No está cometiendo fallos. Pero si. No ha ganado 3-2, y... Ah, sí. A Mbq, Linkaido ha ganado. A ver, pues nos supongan por aquí que Linkaido ha ganado a Marte. 1-3-2. Un... Un set interesante. Esto no debería pasar, ¿sabes? Aquí es cuando yo aplico la frase... Que escuché en un programa de EuroSkip que estoy... Anyone, sí, sí. Anyone in Energy Midnight can beat anyone. Acaba de pasar lo que no lo has dicho. Bueno, sí. Así un upset. Y a cero también se han cargado. Ahí me caleo. Sí, sí, ha habido varios comentarios que nos han dicho… Sí, sí, aquí están flipando. Que Linkeiro ha ganado a Marte con una… ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¿Cómo has hechao eso? ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Oh, fuera! Con un muy buen bair. Que usa Linkeiro. Que usa Linkeiro, ¿no? Sí, sí. ¡Marx, Marx! ¡Marx! Ha usado a Marx contra… A ver, no lo sabemos. No, no, no lo está preguntando. A lo mejor ha usado Marx. A lo mejor ha usado Marx. Venga, chicos, otro match. Venga.